Aunque te disuelvas en la niebla de la madrugada Uy, desaparezca con la sombra sobre el mar Yo siempre te voy a encontrar, aunque no te vayas a buscar Te llevo conmigo cuando voy viajando Tu gusto en mi boca no se va a disipar Hay besos que duran toda la eternidad Aunque te confundas con los ecos de otras melodías O te pierdas en las luces del atardecer No te vas a desvanecer, estás en la memoria del placer Te tengo presente porque sos la llave Me abriste y entonces el cielo empezó a llover Hay lluvias que no paran nunca de caer No te vas a desvanecer, estás en la memoria del placer Aunque hoy te escondas en los pliegues más allá del limbo Y bailes con las almas Y bailes con las almas Quedo para devagar Yo siempre te voy a cantar, esta canción te va a alcanzar Igual que un suspiro que atraviesa el tiempo Dejas de mi cuerpo la más dulce señal Un dibujo que nunca se va a borrar Quedo para devagar Y bailes con las almas En la memoria del placer Y bailes con las almas Gracias.